Prometieron que volvían los asados, se ha disminuido el consumo de carne de manera infernal, porque la verdad que quién puede comer un asado en este... Luis, ¿y con quién van a dialogar? Vos me decís, no, yo con Varadel no dialogo, con este otro no dialogo. ¿Con quién van a dialogar? Pues van a tener que dialogar. No, bueno, pero a ver, primero que se tiene que construir una nueva mayoría en la Argentina. Y esa nueva mayoría se va a construir a partir de la elección que tengamos, de la elección general. Vos pensá que en el 2015, cuando a nosotros nos toca ser gobierno, el parlamento que nos tocó asumir fue un parlamento en franca minoría. ¿Por qué? Porque la elección que definió la conformación del parlamento fue la elección general en donde Mauricio Macri perdió 32 a 37 con Scioli. Después le termina ganando en el Balotage. Ahora nosotros pensamos hacer una gran elección, ganar en primera vuelta con Patricia Bullrich, a partir de allí generar una amplia mayoría en el Congreso de la Nación. Pensá que hoy las fuerzas están equilibradas. Perdóname, descontás o conjeturás que los votos de mi ley van a ir para ustedes, para ganar en primera vuelta. Yo no tengo dudas de que vamos a ganar en primera vuelta. Independientemente de cómo se comporte el electorado, yo creo que los votos no están escriturados a nombre de nadie. Me parece que la gente elige. Se habla mucho de los votos de o los votos... Para mí la gente decide en cada elección de acuerdo a la oferta que tiene. Más allá de que algún dirigente pueda orientar o pueda sugerir. Eso es subestimar al electorado, decir que los votos de tal persona se van a correr a tal espacio. La gente elige de acuerdo a las opciones que tiene. Y yo estoy seguro que vamos a ganar con Patricia Bullrich en primera vuelta. Eso nos va a dar una fortaleza que en el 2015 no tuvimos. Y a partir de allí lo que nosotros decimos es, el cambio no se negocia. ¿Por qué? Porque si vos negociás con él está tu cubo, lo que quieren es que nada cambie. Lo que quieren es mantener, por ejemplo, una legislación laboral desde hace 50 años. Que lo único que hace es poner una traba para que no... A ver, poneme un puntito. En el escenario que vos planteás que ganan en primera vuelta. Ahí ya tienen que empezar a negociar. ¿Con quién? Bueno, con los que estén dispuestos. ¿Con la reta? ¿Con quién? No, la reta va a ser parte de este espacio y es parte de este espacio. Es decir, damos por descontado. ¿Con quién vamos a negociar? Con todos los que estén dispuestos a jugar a fondo por el cambio que necesita la Argentina. Lo que no vamos a negociar es el cambio, Esteban. Lo que no vamos a negociar es la necesidad de hacer una reforma del Estado para hacer un Estado más eficiente, más autero y bajar el gasto público. Lo que no vamos a negociar es una reforma laboral para incorporar a los 5 millones de trabajadores que hoy están precarizados. Lo que no vamos a negociar es hacer una reforma de las leyes de seguridad para desalojar el narcotráfico en Santa Fe. Esas cosas no las vamos a negociar. Vamos a ir a fondo. Ayer se lo plantea a Gerardo Morales. Vale, le comenté que tenía la sensación de que si ganaba la que hoy es oposición, probablemente una vez a la semana o todos los días haya un jujui en el obelisco. Vos le decís, si le sacamos los movimientos sociales, no negociamos con los piqueteros, tener protestas todos los días en ese lugar. ¿Es probable esto o no? Mirá, esto está ocurriendo hoy. Sí. Mirá, vos fijate. ¿Lo ves probable? No, no, no. No lo ves probable. Mirá, te voy a contar algo. Yo te lo decía recién. Sí. 9.000 cortes tuvimos en el 20... No tenía el dato. 9.000 cortes. 9.000 cortes teníamos en el 2022. Esto hace un promedio de 24 cortes por día, que le complican completamente la vida. Sí, sí, te rompe eso, sí. A ver, en Mendoza no hay piquetes. ¿Vos sabés por qué en Mendoza no hay piquetes? No, no sé. Porque se cumple con el Código Penal. Ya. Porque cuando se corta una calle, van las fuerzas de seguridad, van los fiscales, inician un procedimiento, se condena a los organizadores de esa protesta e inmediatamente se los pone a disposición de la justicia. A la segunda vez no va más, porque con la segunda condena tienen prisión de cumplimiento efectivo. Acá hay que respetar la ley y hay que hacer cumplir el Código Penal con todo el rigor. No puede ser que cuando hayan movilizaciones y piquetes, el Código Penal sea una sugerencia y puedan violentar la vía pública y puedan hacer destrozos si no tengan ningún tipo de consecuencia. ¿Hay que modificar el Código Penal para la protesta social o no? Con aplicarlo basta. Podrías modificarlo, pero con solo aplicarlo basta. Lo que pasa es que en la protesta, a ver, se disfraza la protesta social de violencia institucional. Y en realidad lo que hay es violencia institucional y hay daños en la vía pública y hay amenazas y hay lesiones. ¿Hay violencia institucional o violencia de los que se manifiestan? En muchos casos lo hemos visto. Personas encapuchadas, 14 toneladas de piedra nos tiraron en el Congreso de la Nación. Ahí los responsables tendrían... 19 de Jujuy, no dijo el Intendente. 19 toneladas de piedra, no dijo el Intendente Jujuy. Bueno, tendrían que haber, tienen que ser condenados los responsables de esos actos de violencia. Yo te puedo asegurar que si son condenados no vuelve a ocurrir. ¿Por qué Bullrich y no Larreta? ¿Por qué Bullrich y no Larreta? Mira, yo conozco a Patricia desde hace más de 10 años. Es una mujer con coraje, con liderazgo y con firmeza. A mí me tocó acompañarla en el Congreso de la Nación, cuando resistió los embates que hacía el kirchnerismo por el invento del caso Maldonado. Y no solamente los resistió, sino que defendió una de las instituciones más importantes que tiene la República Argentina para combatir al narcotráfico, que es la gendarmería. Ella dijo, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Es verdad, me acuerdo. Cualquier político en su lugar, lo primero que hubiese hecho es sacarse el problema de encima y sumariar a los gendarmes. Ella los respaldó. Pero no solamente respaldó a los gendarmes. Combatió a las mafias, combatió el narcotráfico. Hizo el acuerdo a Argentina sin narcotráfico, que si ese acuerdo se hubiese sostenido en el tiempo, hoy Rosario no sería un baño de sangre como es. Patricia Bullrich tiene el liderazgo, la firmeza que necesita la Argentina para cambiar. Porque no es un simple acomodamiento de piezas. Esa firmeza es mano dura. Es mano firme. Esa firmeza es mano firme. Esa firmeza significa ir contra todos aquellos que se resisten al cambio y que tienen secuestrada a la Argentina. No podés negociar... ¿Quiénes tienen secuestrada a la Argentina? El populismo, el kirchnerismo. El populismo tiene secuestrada a la Argentina. Pero por supuesto, el kirchnerismo que representa al populismo tiene secuestrada a la Argentina. El sindicalismo, con sindicalistas ricos y trabajadores pobres, tiene secuestrada a la Argentina. Las organizaciones piqueteras que tienen de rehenes a los que reciben los planes sociales, tienen secuestrada a la Argentina. Y con esa Argentina, que los chicos me lo dicen, esa es una Argentina inviable de la que me quiero ir. A esa Argentina tenemos que cambiarla. Y no se puede negociar con los secuestradores. Vos no podés negociar con los secuestradores, con los que quieren mantener las condiciones de privilegio que actualmente tienen y no están dispuestos a hacer ningún tipo de cambio. Bien, entonces, si no negociás, esa gente... Pregunto, eh. No podés negociar con ellos. No podés negociar, bien. Pero, Fane, ¿qué vas a hacer? ¿Vos te pensás que esa gente libre va a estar tranquila? ¿O tiene que ir presa? Los que cometen delitos tienen que ir presos. Tiene que... El principio de igualdad ante la ley es clave. El respeto a la ley es clave. El orden es clave. Tiene que venir, Esteban, la Argentina del orden. La Argentina del orden supone que el que las hace las paga. Sí. Que no hay un código... ¿Y hoy que tenemos la Argentina del desorden? Hoy tenemos una Argentina caótica. Una Argentina en donde te cortan una calle, tiran 14 toneladas de piedra, atentan contra una legislatura, y no hay responsables. Sí, te llama la reta ahora, ¿qué le decís? Hola, Luis, ¿cómo te va? Soy Horacio, ¿qué le decís? Nos vemos el 13 de agosto. No le decís, para un poco la mano, no le decís... Yo creo que todos hemos entendido que hay que cuidar el espacio, más allá de que... Y hay que concentrarse en hablarle a los argentinos... ¿Sabes que todo viene acá y me dicen lo mismo? Después el otro día me levanto, ¡pum! Él dijo no sé cuánto. Todo dice que hay que cuidar el espacio, pero el otro día se tira con todo, Luis. Nosotros hemos sido muy claros. No vamos a concentrar todas nuestras energías en hablarle de las propuestas a los problemas que hoy tienen los argentinos. No vamos a entrar en disputas internas que dan el espacio y que los argentinos, por otro lado, no le importan nada. Sí. ¿Cómo crees que se va a comportar la oposición a partir de diciembre, si es que ganan ustedes? Mirá, yo no tengo dudas que el kirchnerismo va a ser una oposición feroz, porque ya lo fue. ¿Va a ser una oposición feroz? Sí, no tengo ninguna duda. O sea, ¿tiene vida el kirchnerismo para vos? Sí, claro. No hay que subestimarlo el kirchnerismo. Ah, tiene vida. Y el masismo también. No hay que subestimarlo. Porque en el 2015, cuando ganamos, muchos decían no vuelven más. Y a los cuatro años volvieron. Sí. Con lo cual, yo creo que van a ser una oposición feroz. Pero vamos a tener que tener la fortaleza para imponernos en el Congreso. Generando políticas de Estado. Acordando los cambios en profundidad. Pero los cambios en profundidad. No acordando mantener la situación que hoy vive la Argentina. Sé que es contrafáctico, pero sé que soy un tipo sincero y me vas a responder con honestidad. ¿Qué hubieses preferido? ¿Enfrentar a la fórmula Guado-Mansur o a la actual Massa-Rossi? No, yo prefiero enfrentar esta fórmula. ¿Preferir enfrentar esta fórmula? Sí, por supuesto. Esta fórmula es la continuidad de este gobierno. Estamos hablando del jefe... A ver... Te pregunto, te pregunto. No, no. Esta fórmula es la continuidad de un gobierno que fracasó. Estamos hablando del jefe de gabinete y estamos hablando del ministro de Economía que claramente no ha podido resolver ninguno de los problemas. Sí, pero se unieron, Luis. Bueno, pero se unieron. Pero la unión de personas que fracasaron en un gobierno absolutamente fallido que donde Massa, como ministro de Economía, no logró cumplir una sola de las metas que se propuso al comienzo de su gestión. Vos pensás que él hablaba que en abril la inflación iba a ser del 3%. Que en abril... Desde que asumió, para que vos te des una idea, Esteban, la inflación en alimentos ha sido del 87%. ¿Cómo crees que lo va a recordar Alberto Fernández la historia? Yo creo que lo va a recordar como lo vienen diciendo las redes que lo califican y lo describen de la mejor manera. Como el peor presidente de la historia democrática argentina. No tengo dudas. ¿El peor presidente de la historia democrática argentina? Sin duda, sin duda. Un presidente que claramente defraudó y decepcionó a los argentinos que lo votaron y a los que no lo votaron, digo. Y que dejó una argentina prácticamente al borde de la vida. Te maté a preguntas. Te hago la última y te libero. Sé que estás con una agenda cargada y yo te agradezco, Luis, que hayas venido. Candidato a vicepresidente de una de las dos fórmulas que tiene Juntos por el Cambio. ¿El futuro es con o sin Macri? El futuro es con todos los argentinos. Es decir, el futuro no puede haber excluidos en un espacio. El expresidente... Con Baradén me dijiste que no. El expresidente de la Nación es una persona importantísima de consulta. Nosotros tenemos que sacar a la Argentina adelante de esta historia ininterrumpida de decadencia en la cual viene sumergida desde hace más de 70 años. Y tenemos que contar con el asesoramiento y el acompañamiento, claramente, del expresidente Macri. Para no cometer, por ejemplo, los errores... Es con Macri. ¿Cómo? Es con Macri y es con todos los miembros de Juntos por el Cambio. Yo no tengo...